El propósito de mi gobierno es combatir la corrupción, luchar por la verdadera integración de Ancash. Y esto solo lo podremos conseguir a través de la fuerza de la juventud. Mejoraremos la calidad en las universidades, forjando así profesionales competitivos y capaces que defiendan nuestra región. Ancash es nuestra casa. Este 13 de octubre, marca la K de Fuerza 2011. La Fuerza del Pueblo.